Ha sido difícil, ha sido una selección difícil, gracias a la generosidad de todos los coleccionistas, algunos que están aquí, otros que han querido estar en el anonimato. Hemos podido reunir estas 31 obras, de las cuales vienen de distintos puntos de España, sobre todo una parte viene de Córdoba y el resto viene de otras ciudades españolas. Y el poder hablar de Julio Romero de Torres es maravilloso, porque ha sido uno de esos grandes artistas que no se sabe mirar, que hay que quitar ese tópico que tenemos todos de Julio Romero de Torres. Hay que despojarlo y ver lo gran pintor que era, esos esfumatos maravillosos, esos colores, esa libertad, esa libertad que era muy difícil en ese momento. Él fue rechazado en la primera exposición que hizo, porque era un cuadro realmente, quizá para la época, muy avanzado. Y él vivió siempre de la libertad. Es curioso que luego años después, todos reconocemos o hemos visto ese billete de 100 pesetas, se pudiera hacer en un momento muy distinto de lo que él era. Era una persona totalmente libre. Ya lo ha dicho Mercedes, una visión avanzada del tiempo que le tocó vivir y especialmente una visión avanzada de la mujer, de la mujer liberada, de la mujer emancipada. Y yo creo que también es una buena forma, con esta exposición, de reivindicar en un mes, como el que reivindicamos la igualdad, pues precisamente que se haga con esta exposición. Yo quiero agradecer a todas las personas, amigas del MUBA, que hacen que este museo, de forma discreta, como lo es la propia Diputación de Badajoz, contribuya decididamente a que en la ciudad de Badajoz la agenda cultural sea amplia y sea rica. Simplemente declarar inaugurada la exposición que vamos a ver ahora, que disfruten mucho de la misma y que tengamos oportunidad de seguir disfrutando a lo largo de todo el año de una amplísima agenda. Aplausos Gracias.